Hola, ya estamos de regreso aquí en la rueda de la vida. Soy Daniela Contreras Braham y hoy estamos hablando de tanatología, el estudio de la muerte, pero como les decía antes del corte, para mí es el estudio o la experiencia más bien de la vida, porque el que vive bien, muere bien. Y como decía el maestro Leandro Taúd, que lo tuvimos en el programa pasado vía Skype, pues todos nos vamos a morir algún día y los seres que queremos también, antes o después. Entonces, ¿por qué no vivir cada momento con calidad, con intensidad, con amor y disfrutar de esta vida, de esta transición, de este paso por este plano, por este planeta? Y también les comentaba antes del corte que voy a tener un taller de tanatología, el 28 de septiembre, sábado, este taller va a ser en Polanco, en la calle de Platón, a una cuadra del Palacio de Hierro de Moliere. Está súper ubicado, puedes llegar en metro, en camión, en pesero, en coche, como quieras. Los sábados no está tan complicado Polanco, está bonito, te puedes dar una vuelta también por los jardines de ahí. Y bueno, este taller tiene una duración de 10 de la mañana, 6 de la tarde, y es un taller en el que van a asistir muchos de las personas a las que les doy consulta hoy en día, que han tenido una pérdida de diferentes índoles, y personas con las que puedes compartir si tú también has tenido alguna pérdida, no sólo la de un ser querido, sino divorcio, cambio de ciudad, te casaste, tuviste un hijo y te está costando mucho trabajo ser madre, porque cada vez que hay un cambio en nuestra vida, se pierde algo y se gana algo también, pero entre esa pérdida y ganancia pues hay un estado de duelo, y cualquier cosa que hoy por hoy te esté causando crisis, sea el nombre que sea, dígale como usted le quiera decir, se trata de una pérdida que conlleva también una ganancia. Entonces en ese taller entramos todos, todos deberíamos de tomarlo, porque es la base con la que vamos a poder vivir nuestros duelos a lo largo de la vida, pues sanamente, con conciencia, y sobre todo con la esperanza de que detrás del dolor hay una ganancia, hay una lección de vida para ser mejor persona, no para que te vuelvas una peor persona. Entonces, este taller como te digo es el 28 de septiembre en Polanco, el costo es de 800 pesos, y si quieres, pues si quieres unirte a este grupo, este grupo de sanación, es un taller interactivo, es un taller donde va a haber de todo, va a haber un poco de teoría para explicarles qué es el duelo, cuáles son las fases del duelo, cuáles son los diferentes tipos de duelo, cuánto dura un duelo, qué es lo normal, qué no es lo normal, porque hay una parte de nosotros racional que necesita entender estas cuestiones y también va a haber, como te digo, actividades donde van a compartir entre ustedes grandes enseñanzas, porque yo creo que también la gente que asiste a los talleres también son mis maestros, mis maestros de vida, y entre ustedes también puede haber sanación. Va a haber videos, va a haber un poco de arte también, porque como soy, entre otras cosas también estudié actuación y soy actriz, entonces me gusta involucrar mucho el arte en el proceso de sanación, y entonces este taller está compuesto pues de todo, vas a encontrar experiencias de todo tipo. Esteban, un saludo para Daniela, soy su amor de toda la vida. Gracias Esteban, qué lindo. Ya sé quién eres Esteban, te mando un besote, ahorita me cayó el 20, y este, pero no lo voy a decir al aire para que nadie se entere. Yo también te quiero mucho corazón, mucho, mucho. Y este, entonces, como te comentaba, es un taller muy completo, un taller donde no se trata de llorar y sangrar la herida, y entonces no, es un taller donde se trata de festejar la vida, y se trata de ayudarte a que puedas vivir este duelo a conciencia, a profundidad, y poder sanarlo más, lo más rápido posible. No que olvides a tu ser querido, no se trata de eso, sino de que puedas vivir tu vida y que puedas encontrar nuevamente la felicidad, aunque sea de manera diferente, que puedas encontrar otra vez el amor, aunque sea de manera diferente, y que puedas tener más conciencia y que puedas ayudar a todos los que están a tu alrededor. Entonces, bueno, si te quieres inscribir a este taller, te voy a dejar mi celular, le voy a pedir a producción que por favor lo ponga ahí abajito, que es, no, 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 no se puede poner el celular. Entonces, les dejo mi dirección de correo electrónico, ese sí se puede. Ok, entonces, ahí les va. Es daniela-con, de Contreras, c-o-n, arroba hotmail.com, o en Facebook me encuentras en En la Rueda de la Vida, es un grupo, y Daniela Contreras Braja, ¿sí? Lo vuelvo a repetir, con mucho gusto. Aquí en producción quiero agradecer a Nina y a Dan, que como siempre nos están apoyando y que están con esa calidez que los caracteriza, con esa sonrisa, que pues a uno le da ánimos y le da gusto venir a trabajar así, con gente tan linda y bonita. Daniela-con, c-o-n, arroba hotmail.com, y mi Facebook, En la Rueda de la Vida, ahí te pides unir al grupo, es un grupo de tanatología, donde diariamente subo notas sobre la vida, la muerte, el más allá, el qué sé yo y demás, ¿no? Entonces, bienvenidos, sean todos, ojalá le puedas unirte a este taller, te va a servir muchísimo, te lo aseguro. Y bueno, estamos bien de tiempo, vamos a hablar entonces ahora de los libros que te tengo que recomendar. Ya te presenté el primero, que es La Rueda de la Vida, que gracias a este libro bautizamos a este programa. Este fue el libro que a mí me cambió la vida, ya saben que hay películas, hay libros, o hay momentos, o hay maestros, o hay personas que nos cambian la vida, que nos meten ese gusanito explorador y nos hacen voltear nuestra mirada hacia otro lado y cambiar nuestro destino. Y así me pasó con Elizabeth Kubler-Ross cuando… no me acuerdo cómo llegó este libro a mis manos, pero ahorita me acuerdo. Todos esos momentos son muy mágicos, pero desde que tuve… este no es el libro que compré la primera vez en mi vida, este libro lo he comprado yo creo que 15 veces y cada vez que lo compro no dura más de un mes en mis manos y se lo regalo a alguien, porque lo llevo en mi bolso, lo llevo a donde voy y de repente conozco a alguien en algún restaurante o me encuentro algún amigo que me dice que acaba de tener una pérdida, que no sabe cómo salir adelante y yo sé en ese momento dentro de mí ser que ese libro es para esa persona y lo he regalado, les juro que como 15 veces. Entonces, y lo extraño porque es un libro que me cambió la vida, cual amo profundamente y a veces veo mi librero, yo veía mi librero y decía, ¿dónde está mi libro de la Rueda de la Vida? Y me ha costado trabajo luego conseguirlo o tener el tiempo de ir a una librería a volverlo a comprar, pero este libro siempre se me reaparece, yo creo que para que lo tenga que volver a regalar todavía no sé a quién, pero el otro día en una librería, aparte de librerías muy extrañas donde no son estas librerías famosas y grandes que tienen todos los títulos, de repente volteo y vi este libro, entonces fue así como darle la bienvenida a un viejo amigo, lo volví a comprar, lo estoy volviendo a leer y cada vez que yo leo este libro me suceden cosas maravillosas y sé que lo voy a tener que dar, todavía no sé a quién, no sé cómo, pero sé que lo voy a tener que dar, espero que me alcance nada más a acabarlo de leer. Y bueno, este libro como te comentaba es la historia de Elizabeth Kubler-Ross, ahí se ve, en la Rueda de la Vida, no es cierto, en la Rueda de la Vida es mi programa, en la Rueda de la Vida de Elizabeth Kubler-Ross y ¿de qué trata este libro? Este libro es la vida y obra de Elizabeth. ¿Quién es Elizabeth Kubler-Ross? Pues si tú quieres saber de tanatología te vas a encontrar con el nombre de Elizabeth por todos lados. Elizabeth Kubler-Ross fue la pionera de la tanatología, fue la que descubrió la tanatología, fue la que observó que existía una cosa llamada duelo y que tenía fases, que no es que primero sea una y luego se dé la otra y la primera dura tres meses y luego entras en la otra porque no es un sistema matemático, cuando se trata de la emoción humana y más hablando de individuos únicos y repetibles, cada quien tiene sus procesos. Pero ella descubre que hay una etapa de negación, ella descubre que hay una etapa de ira, ella descubre que hay una etapa de pacto, ella descubre que hay una etapa de tristeza profunda y una etapa de aceptación y que antes de que llegue la aceptación o después también, estas etapas van, hay gente que en cuanto tiene la pérdida se enoja, entonces entra la etapa de la ira y luego llora y luego quiere hacer pacto y luego se vuelve a llorar, entonces, pero es valiosísimo su descubrimiento porque siguen siendo estas mismas etapas y uno cuando tiene una pérdida las reconoce rapidísimo y es bueno saber que existen porque cuando alguien te dice, mira vas a pasar por esto y te vas a enojar y te vas a enojar con el que es más, te vas a enojar con toda la gente que está viva, si a ti se te acaba de perder a alguien, llega un momento en que te enojas con todo mundo nada más porque está con vida y la persona que tú amas no, o porque a ti te acaban de detectar un cáncer terminal y te vas a enojar con todas las personas que estén sanas, aunque sea la gente que amas y es una sensación que a veces te puede molestar, puedes decir porque siento esto, pero es normal en un proceso de duelo y después te va a dar unas ganas de llorar todo el día inconsolablemente y no vas a saber ni por qué, pero es parte del proceso de duelo, entonces cuando uno le platican como el mapa y le dicen, mira este es el camino, aquí hay piedras, aquí hay agua, pero otra vez aquí hay sol y aquí vuelve a ver piedras y aquí es un poco difícil, pues ya se hace una la idea como de lo que va a recorrer, aunque siempre hay sus sorpresas, pero te da una tranquilidad como ver este mapita y decir, ok, aquí hay una tormenta de nieve, aquí hay que agarrar una lancha, aquí tengo que nadar, aquí va a pasar esto y da una tranquilidad también saber que es normal, porque mucha gente cuando llega por primera vez a mi consulta, lo que me pregunta es, ¿es normal lo que estoy sintiendo? es que siento que me voy a volver loca, me vuelvo loco, es normal, es que a veces odio a la gente que llega y me pregunta por mi ser querido, es normal y a veces también me suelto a llorar por cualquier cosa y digo, ¿qué me pasa? es normal, a veces en mi trabajo no doy una, ya el otro día casi casi metí el papel de baño a la fotocopiadora y no me di cuenta, ¿no? es normal que esté tan distraída, claro que es normal, es normal todo lo que te está sucediendo porque acabas de tener una herida muy, muy, muy profunda que está marcando tu vida y estás volviendo a nacer y estás en shock, es el estado de negación, es normal la negación, qué bueno que existe la negación porque si pudiéramos aceptar todo el dolor y toda la pérdida de un solo golpe nos volvemos, nos morimos también nosotros, es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo que tiene la psique para ir masticando la idea poco a poco, para que nos vaya cayendo el 20 poco a poco, claro que si no manejamos el duelo a conciencia y a profundidad nos podemos estancar en alguna de estas etapas, que ese es el peligro, si yo no vivo el duelo a conciencia puedo vivir eternamente en una negación hasta que me muera. ¿Cómo se vive eternamente en una negación? no sé si les ha tocado ver personas que pierden por ejemplo un hijo y entonces uno llega a las casas de estas personas y te dicen, mira te enseñan su casa, su sala, su comedor, luego pasan a la parte de arriba y este es mi cuarto y este era el cuarto de mi hijo y te abren el cuarto del hijo que se murió hace 25 años y resulta que tienen como un museo dedicado al hijo, no han movido nada, todavía está el último chicle que el hijo se comió y nadie puede tocar ese sacrosanto lugar porque entonces es borrar su recuerdo, eso es vivir en un estado de negación es no dejar ir a las personas, personas que están del luto, que nunca se quitan el luto, eso es vivir en un estado de negación, hay muchas cuestiones, no nos podemos estancar en una de estas etapas porque nos hacemos mucho daño a nosotros y le hacemos mucho daño a la gente que está a nuestro alrededor y pues dejamos de gozar la vida, si por algo nosotros seguimos vivos pues hay que aprovecharla y hay que disfrutarla. Entonces este libro como te comentaba, yo recuerdo que el día que lo compré me llamó mucho lo que decía la portada porque dice la rueda de la vida y Elizabeth pone esto en la portada de su libro, haced lo que de verdad os importa, sólo así podréis bendecir la vida cuando la muerte esté cerca. Y esto a mí me movió como dicen coloquialmente mucho el tapete porque yo en esa época estaba trabajando en una empresa, me dedicaba a capacitación que también me gusta mucho, pero había algo en mí que no estaba como del todo contenta, plena y cuando vi este letrero en este libro donde dice haz lo que de verdad te importe para que puedas bendecir la vida el día que la muerte esté cerca, también dije y si la muerte ya está cerca y yo no estoy haciendo lo que amo y yo no estoy disfrutando de la vida, yo como voy a saber si la muerte ya está cerca o no. Entonces dije no, yo si mañana me atropellan en el periférico, me da un infarto, yo no sé qué, yo si quiero morirme diciendo estuve haciendo lo que amo, fui feliz, ¿no? Entonces en ese momento se hace un par de aguas en mi vida y dejo de trabajar en la empresa y me dedico a trabajar como tanatóloga, me dedico a ejercer como profesor, digamos como terapeuta holística y también regreso a lo que es el mundo del teatro y del arte y del canto, porque también canto, ¿no? Entonces, porque me di cuenta que eso era lo que enriquecía mi alma, que eso era lo que me movía, que eso era lo que yo amaba y ahorita me tengo que ir a otro corte, pero regreso con más comentarios sobre la rueda de la vida de Elizabeth Kubler, yo soy Daniela Contreras, nos vemos al ratito.